Me acompaña el doctor César Palacios, director ejecutivo de la clínica comunitaria Proyecto Salud Doctor. Es un momento donde no solo estamos atravesando la pandemia del COVID-19, sino que los síntomas además son un poco similares a los del flu, es época del flu. ¿Cómo esto está afectando una cosa con la otra? Hablemos sobre la importancia de entender las dos situaciones, del COVID-19, del flu, de una gripe normal también, y sobre la vacuna. Definitivamente. Muchas gracias, Andrea, por invitarme a tu programa. La gripe definitivamente es un problema que siempre afecta cada año a la población en general. Tenemos la fortuna de tener vacunas. El virus obviamente, como todo ser vivo, se va adaptando a los cambios y cada cierto tiempo cambia su material genético para resistir y por eso hay vacunas que se modifican para poder atacar a esos nuevos virus. La importancia de la vacuna y de tenerla cada año, y en los Estados Unidos la recomendación es de que niños de seis meses en adelante, todo mundo, básicamente es una vacunación universal, deben de tener la vacuna de la gripe. La importancia es de que, si bien es cierto, una gran cantidad de personas pueden tener signos y síntomas leves, hay cierto grupo de personas que puede generar complicaciones, especialmente niños y las personas adultas de 60, 65 años o más. generan complicaciones que puede ser como una neumonía, neumonía viral, puede haber una combinación de neumonía bacteriana también y obviamente la complicación respiratoria que pueda tener. Entonces, básicamente lo importante que tiene que saber la comunidad ahora es que debe de vacunarse contra la gripe, porque obviamente no necesitamos un aspecto de susceptibilidad adicional ahora que tenemos que pelear y protegernos del COVID-19. Si alguien tiene la gripe y ya tiene complicaciones, y imagínate qué peor, si ya tiene la infección pulmonar, ¿no? Y tiene una infección con el COVID, el riesgo de tener complicaciones muchísimo más altas está ahí. Entonces, por eso se está recomendando, todo mundo debiera de vacunarse contra la gripe, porque eso limita la situación complicada que podría ocurrir si hubiera una infección de COVID, que todos sabemos que hay complicaciones terribles y no tenemos vacuna para el COVID. Exacto, ya que está la vacuna de la influenza o del flu, es importantísimo que todos se hagan vacunar. El doctor ya lo dijo, desde los bebés hasta los adultos mayores, es una vacuna universal y que existe, así que está a nuestro alcance. También hay clínicas donde ofrecen esta vacuna de forma gratuita. ¿Mito o realidad, doctor? Porque muchas personas dicen, si me vacuno contra el flu o la influenza, me voy a enfermar. Eso escuchamos constantemente en nuestra comunidad. ¿Cuál es tu respuesta? Gracias, no, definitivamente. Las situaciones de que el contacto con el virus siempre ocurre, ¿no? Lo que ayuda a la vacuna básicamente es, hey, los contactos con el virus sí ocurren, que debieran de limitarse ahora, porque todos estamos lavándonos las manos usando el gen sanitizer, debe haber cierto efecto positivo, pero ese contacto con el virus básicamente puede haber. Los virus son atenuados, producen las defensas que el cuerpo necesita. Si hay una interacción con el virus por alguna razón en la comunidad, y nos da gripe, no nos da tan fuerte, porque tenemos básicamente el avance en la producción de defensas, ¿no? Media vez da la gripe, tenemos la protección, la protección contra ese tipo de virus específico, pero como el virus cambia cada cierto tiempo, por eso cada año tenemos que vacunarnos. Pero básicamente es eso. La ventaja es el no tener las complicaciones, el tener más leve una infección, un problema no tan florido. Algo que quisiera enfatizar es el hecho de que si una persona ya tiene enfermedades de base, problemas formulares, no hay una contraindicación. O sea, obviamente, si una persona tiene ya una relación, hay ciertas contraindicaciones, pero básicamente es por la relación con el doctor, es que puede mencionarlas, pero tiene que ver con, por ejemplo, un par de cosas para mencionar. Si alguien tiene alergia a los huevos, por decirte algo, si alguien tiene historia de tener un síndrome que se llama Guillain-Barré, que tiene que ver con una reacción como tipo alergia, con complicación de una infección previa, que puede ser pulmonar o puede ser digestiva. O sea, en el pasado, ok, esos detalles, obviamente un doctor los va a saber, si tiene relación con su paciente, ¿no? Por eso, en general, se promueve una vacunación universal para personas de seis meses, más, de seis meses, más, más mayores de seis meses, bebés, personas adultas. Pero hay personas que tienen complicaciones, que tienen ya enfermedades de base, que con mayor razón deben de ponerse la vacuna, porque si ellos desarrollan la gripe, tienen más riesgo de tener las complicaciones de la gripe. Entonces, pareciera, pareciera que alguien dijera, hey, si yo tengo este problema pulmonar, mejor no me vacuno. No, 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 con más razón, porque la vacuna va a evitar que tenga complicaciones, que tenga la neumonía y luego tenga complicaciones respiratorias, ¿no? O si alguien tiene enfermedad cardiovascular, o sea, si alguien tiene diabetes, si alguien tiene la diabetes, que de hecho, si alguien tiene diabetes, no está muy bien controlada la diabetes, las infecciones son conocidas por producir un desbalance en los niveles de glucosa. O sea, hay enfermedades, condiciones crónicas, que por ellas, con mayor razón, hay que ponerse la vacuna para evitar las complicaciones de la gripe. Aquí yo veo dos cosas claves, sobre todo en esta época, cuando viene el frío, doctor, sobre todo ahorita estamos con el COVID-19, el coronavirus, y es importantísimo si tiene síntomas o cree que está en riesgo hacerse la prueba. Esta es una. Y dos, vacunarse contra el flu o la influenza. Estos dos los proveen en la clínica Proyecto Salud. Nosotros estamos haciendo el test del coronavirus. Ahora, como mencionaba hace un momento, hacemos las pruebas varias noches, los fines de semana, sabros y domingo en la clínica, y vamos a la comunidad también a hacer el test. La gran mayoría de personas no tienen síntomas, pero si alguien tiene síntomas, que puede ser síntomas como de catarrito, stuffy nose, se puede hacer la prueba y se puede verificar. Estamos en preparación, y el condado está haciendo también, gracias a Dios, está haciendo como un esfuerzo para que también las clínicas, como Proyecto Salud, tengan a su disponibilidad el test del flu, porque eso facilitaría también las cosas, porque no hay forma de diferenciar los síntomas. Entonces, ahorita, hoy mismo, llegar a alguien, y no tiene fiebre, pero tiene un poquito como de catarrito, síntomas como de gripe, no muy fuertes, pero dice, quiero hacerme el test, se le hace el test, pero obviamente siempre se le hace la recomendación, hey mira, haga la cuarentena, sépárese, aíslese, porque no se sabe. Entonces, el test llega de dos a tres días, se sabe. Entonces, la persona puede saber, oh, es negativo el test, pero eso no implica que no sea gripe, pues, hoy fue el momento, ¿no? Y si la persona no está vacunada, entonces, hay dificultades de diagnosticarlo si no hay un test. El diagnóstico se hace hasta que se hace el test. Hoy por hoy, lo que podemos hacer es el test del coronavirus, para saber si son positivos, y todas las implicaciones del aislamiento, la cuarentena, y obviamente proteger a otros alrededor. Pronto, primero de ellos, vamos a tener la posibilidad de hacer, también el test de la gripe. Entonces, inmediatamente, en pocos minutos, si es el test rápido, se le puede decir, oh, si es positiva la gripe. Que obviamente, también es una alarma para las personas, para decir, cuídate mucho, lávate más las manos, use el gen sanitario, porque hoy tiene que ver con tocar el virus, los virus están, como hemos aprendido en estos meses, superficies, obviamente, principalmente cuando alguien tose, cuando alguien habla, pero es como alarmas para decir, cuídate más, cuídate más, por el coronavirus, que es mucho más complicado. Así es, y vacunarse el flu, ya lo escucharon, esto no nos vamos a cansar de decirlo, es sumamente importante, ahí están las vacunas, bebés desde los seis meses, hasta adultos mayores, para prevenir el flu, no queremos ahora esta mezcla de COVID-19, el flu, bueno, muchísimas gracias, doctor César Palacios, director ejecutivo de la clínica Proyecto Salud, por este contacto para Montgomery Community Media. Muchas gracias a ti nuevamente, gracias por la invitación.